En el vídeo de hoy vamos a transformarnos nuevamente en Askeptchum de Pueblo Paleta Tendremos que tirar una ruleta para conseguir un equipo que pueda derrotar al actual campeón Lionel El cual tiene un Eternatus y además tiene un muy buen equipo Pokémon Deja tu like y suscríbete si te gusta el vídeo porque empezamos Primera ruleta del reto de hoy chicos Y hay que tocarnos un Pokémon bastante bueno para empezar por favor Ojo Lucario, 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 Lucario Vale, 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 vale Lucario es muy buen Pokémon Vale chicos pues estamos ya aquí en el mundo Pokémon Y tenemos allá atrás a nuestro rival a Lionel Y bueno tenemos que buscar a Lucario que es el primer Pokémon que nos ha salido Y la verdad es que es un Pokémon bastante interesante para empezar Ya que es pues al final es un Pokémon además mega evoluciona Así que podremos mega evolucionarlo a mega Lucario y ya va a ser Yo creo que Lionel ya nos puede tener miedo porque es que un mega Lucario es un mega Lucario la verdad Vale, recuerdo chicos que los spawns de los Pokémon están totalmente randomizados Vale, tenemos un datapack el cual hace que cualquier Pokémon nos pueda salir en cualquier sitio Así que podría salirnos un Riolu o un Lucario en cualquier momento Ahí hay un Cinderace, bueno un Raboot Aún no es Cinderace, un Bulbasaur, un Crobat por ahí Ojo una Pokéball que es una gema a cero Bueno a mejor puedo usarla para el combate No vendría mal además Lucario es tipo lucha a cero Así que mira justamente nos sirve este ítem Vale chicos por aquí en esta planicie no veo nada ¡Ostras un Shurkytree! Me cago en la leche Es enorme Kirlia Ninetales no veo nada Ay por favor ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale ahí está! ¡Lo tenemos! Tenemos ahí al maldito Lucario que se viene ya para el equipo ¿Se ha capturado? No, no, no se ha capturado No le he dado ¿En serio? ¿What? Vale ahí está Lo tenemos Primer Pokémon del reto conseguido Segundo Pokémon para nuestro team de Askeptum Que va a ser ¡Buah! ¡Buah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Infernape! ¡Infernape! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Espérate otro tipo lucha Pues tenemos que buscar a Infernape Y bueno bueno estoy viendo aquí un Islas Un Sceptile Un Charmander Un Greninja ¿Pero qué es esto? ¿Pero cuánto starter hay por aquí? Y seguro que Chimchar no va a estar Así que vamos a tener que buscarlo Y eso me toca las narices la verdad Pero bueno tengo que recordar Que ese señor de ahí tiene un Eternatus Entonces Uff Es que el equipo de Lionel Es un equipo bastante poderoso Es bastante fuerte Porque si no recuerdo mal Tiene a los 3 starters de Galar A Charizard obviamente Con Gigamax Y claro Tiene al Eternatus Y otro Pokémon que ahora no recuerdo Entonces Va a ser algo complicado El reto de hoy Creo que incluso va a ser más difícil Que el reto de Ash Por aquí hay un Empolio En el cual no es lo que necesitamos Porque necesitamos un Infernape Muy bien Sí mucho starter Mucho Pokémon de cuarta generación Como Luxray Pero es que no encuentro A un maldito Chimchar Y vamos a ir hacia ese bosque Porque tengo la sensación De que va a estar allí Vale estoy por aquí Por el bosque Y no veo nada ¿Qué? Un Jumper Shiny Madre mía No llega a ser por las partículas Y te lo juro Que no lo reconocía Lo único malo Que este Jumper No lo podemos usar Pero Hola Tenemos un Shiny Por la cara Luego cuando necesito Shinies chicos No me salen Es que te lo juro Pero por lo menos este no lo hemos matado ¿Vale? Este al menos no lo hemos matado Así que tenemos un Shiny Que no nos sirve de nada Pero bueno Esta cute el Jumper Shiny Ojo que aquí hay un Garchomp Que ojalá A suerte un Garchomp Tuvo un Gible Pero no lo evolucionó nunca Y ojo Tenemos un Infernape Aquí al lado de un Pampur Que bueno La verdad que dos macacos Pero este es el macaco Que estábamos buscando Vamos a rezar Porque haya un tercer Pokémon Que no sea tipo lucha Creo que no hay en esta ruleta nada Así No me jodas No, 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 no No puede ser otro tipo lucha Vale La verdad es que no me hace mucha gracia Lo del Sirfetch Porque creo que es que Era el único Pokémon tipo lucha Que nos podía haber tocado Que quedaba en esa ruleta Así que nada A ver No creo que sea muy complicado encontrarlo Ya que al final es un Pokémon Bastante normalito Porque Farfetch Bueno Tiene que ser el Farfetch Calar Pero yo creo que es un Pokémon fácil Vamos a ver si aquí en el pueblo Encontramos algo Y si no Pues habrá que buscar más La verdad Chicos Me gustaría leer en los comentarios Que otros entrenadores del mundo Pokémon Nos gustaría ver para próximos vídeos Vale Así que dejadlo en los comentarios Porque me gustaría leer vuestras ideas La verdad No encuentro nada No encuentro nada Aquí creo que ha sido una mala idea Meternos Así que vamos a irnos fuera del poblado Porque aquí Tampoco es que spawneen ningún Pokémon Así que vámonos Vámonos Que hay que buscar a nuestro Farfetch O nuestro Sirfetch Ojo aquí he visto Ah no es un árbol Pensaba que he visto algo blanco Y pensaba que era esto Y es un árbol ¿Por qué? Hay un Tauros aquí metido En el árbol Pobrecito la verdad Vamos a liberarlo Que me está dando penita Ah encima me ataca Encima me ataca Pues mira Una es feaural Y te vas a ir para tu casa Tauros Eh 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Woo! Sirfetch Capturado ¿He capturado al Metapote ese? No no Vale 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 ¡Vámonos! Ay ya tenemos A nuestra otra perdición del equipo Este reto lo veo muy chundo Venga va chicos Cuarto Pokémon Del team Por favor Dame un Dragon Un Dragonite Un Noivern También podría ser Ojo No me lo creo Digo Noivern Y aparece No puede Maldito ser Vale Está bastante bien Ya prefiero el Dragonite Pero esto está muy bien Vale chicos Pues Noivern Bueno Noivern No está nada mal La verdad es que Mejor que un lucha La verdad es que mejor que un lucha es El único inconveniente Que estoy cayendo Es que va a salir volando Y ya sabéis que en estos retos El Pokémon Que sale volando No lo capturo O lo pierdo O lo que sea Así que me da mucho miedo Mirad Aquí hay un Licanrock Además el Licanrock de Ash El Licanrock crepuscular Que este Nos puede haber tocado perfectamente Y podíamos haberlo tenido Pero bueno Como nos ha salido Noivern Y voy a tener que mirar al cielo todo el rato Porque no lo voy a ver Ya lo estoy viendo Porque Noivern Además en Pixelmon Es súper chiquitín Uy va que susto Pensaba que el Zubat era Ay ya ya Y me ha asustado Me ha asustado Dios Que Squirtle más pequeño Por favor Otro Licanrock Pero que es esto Si me acabo de mover dos pasos Después de encontrarme el otro What the fuck Escúchame Luego ya veréis Como no nos sale El maldito Licanrock Ya lo veréis Como luego no nos sale El Licanrock Cuando nos toque Oh Oh Ostras Ostras Vale le hemos dado No puede ser que me ha A un Noivern En toda la cara Madre mía Bueno no pasa nada No pasa nada Lo tenemos Lo tenemos Tenemos a Noivern ¿Y hay un Noivernad ahí? Me parece que hay un Noivernad ahí No sé Creo que es imaginación mía No sé Pasemos al siguiente Pokémon Penúltimo Pokémon De nuestro equipo Por favor Que nos salga algo Interesante Incineroar o Greninja Incineroar Incineroar Madre mía Esto si que es Un buen Pokémon Vale chicos Incineroar Es demasiado Buen Pokémon Y ya lo tenemos estudiado Que siempre sale En los bosques Así que vamos a ir A buscarlo Al bosque Porque es que siempre Siempre en todos los retos Me lo encuentro en el bosque Así que Posiblemente es que Su random spawn Este en el bosque Vamos directitos Voy a ir por encima De los árboles Para verlo mejor Aunque esto también A lo mejor nos relentiza Un poco A ver por favor Reto Siempre nos salen Incineroars En los bosques Me vas a decir Que ahora no va a Spawnear Ni un Incineroar La verdad es que Me enfadaría Bastante Vale Un Bespikwin por ahí Volando Un Pidgeot Pero aquí por el bosque En el suelo No me spawnea nada Aquí eh De verdad Esto es increíble Bueno Ya a ver No me sorprendo Porque es que ya os digo Chicos Es un Pokémon Muy común En los retos Que siempre nos sale Así que Perfecto 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 Capturamos al Incineroar Y tenemos ya A nuestro penúltimo Pokémon Ahora si Vamos a por el último Y el que va a definir Muchísimo el equipo Miedo tengo chicos De este último Pokémon Para luchar contra León O Lionel En español Que va a ser Torterra Torterra Es Norlax Torterra Torterra Vale Torterra No es mal Pokémon Ehm Como os explico Que acabo de bajar del árbol Donde había dejado Lo del Incineroar Y me ha salido el Grotel Pero creo que voy a ser Mejor persona Y voy a buscarlo A Torterra Vale Voy a buscarlo Nuevamente Tengo que admitir Que he sido bastante legal Dejando a ese Grotel Porque literalmente Me parecía mal No buscarlo Incluso Voy a volver a tirar Para allá Ahora que si Que estamos en el spawn Porque a lo mejor Nos sale antes O volvemos a ver Al mismo Pero bueno Si lo vuelvo a ver Pues lo capturo Vale Estaba un poquito lejos Así que Puede que haya Despauneado incluso Aquí hay un Marip Y por aquí estaba El Grotel antes Así que Veo que ha despauneado Ha despauneado Así que chicos He sido muy buena persona Y por eso chicos Me merezco Que os suscribáis al canal Vale Me lo merezco Yo creo Vale No veo nada Y creo que ha pasado Otro Licandro Crepuscular Que es que están Por todos los lados Un Purloin Por aquí Pokémon la verdad Que me mola un montón El diseño Pero la verdad Es que tampoco Tampoco es un Pokémon Me caí Y vale chicos Por fin encontramos A Torterra Ha sido bastante más fácil De lo que esperaba Yo pensaba que ni siquiera Nos íbamos a encontrar Otra vez un Grotel Así que Me he librado chicos Así que ahora si Vamos contra Lionel Aquí hay un Vaporeon Bueno Vale chicos Tengo ya el Mega Aro Y aquí tenemos A Lionel El cual Vamos a combatir Y voy a empezar Con Inferno Porque me da buenas vibras Y vale Genial Ha sacado a Rilaboom Así que esto Es muy GG Porque yo creo Que es un Invite Igneo Vale Lo hace Gigamax Ostras Lo ha hecho Gigamax Esto no me lo esperaba Esto puede ser un problema Esto puede ser un problema Esto puede ser un problema Otro Invite Igneo Chicos Prefiero sacrificar a Inferno Prefiero sacrificar a Inferno Ya está muerta Así que Esto significa Que no va a usar A Charizard Gigamax Esto no me lo esperaba No sé que puede sacarnos Chicos Pero creo que voy a confiar En sacar a Lucario A Lucario Inteleon Inteleon Vale No sé si esto ha sido Buena elección La verdad Pero bueno Vamos a hacer Mega evolución Y vamos a hacerle Yo creo que Esfera Aural O un Puño Meteor Un Puño Meteoro Se carga No se ha atacado antes No se ha atacado antes Lo acabamos de ver Vale Mega evolucionamos A Lucario Por favor Por favor Por favor Ahí está Nos ha hecho mucho daño Puño Meteoro Que no nos lo cargamos Madre mía Que decepción de Pokémon No pasa nada Hoja aguda De Sirfetch Que yo creo que Lo derrota Ahí está Vale Charizard Charizard es un problema Charizard es un problema Pero yo creo que Incineroar Con lariato oscuro Yo creo que Con lariato oscuro Dale por favor Ahí está Vale Otro lariato oscuro Ahí está Fuera Vale No nos quita la mitad La vida Perfecto Vale Dragapult Uff Dragapult 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 Tenemos que sacar a Noiver Tenemos que sacar a Noiver Aún creo que queda Eternatus Y eso puede ser un problema Pero yo creo que Un Pulso Dragón Vale No le vencemos Pero otro Pulso Dragón Ahí está A tomar por saco Dragapult Cinderace Cinderace es más rápido Velocidad extrema Por si acaso Vale No nos quita mucho Vale Pulso Dragón Vale Noiver Vale Noiver Velocidad extrema Yo creo que No lo cargamos ya No nos lo cargamos Vale Vamos Vale Respiro Ostras Ha sido más rápido En el último momento Vale 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 Esto no me lo esperaba Vale Torterra 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 Terremoto Nos ha ayudado bastante vida Y ahí está Eternatus Chicos Uy Gigadrenado Que Uy Gigadrenado Gigadrenado Por avalancha Vale Eternatus chicos Vamos a ir a hacerle daño Vamos a ir a hacerle daño Eh Mazazo Mazazo No nos ha atacado Vale no lo hemos hecho Tanto daño Vale gigadrenado Entonces Gigadrenado Para ir curándonos Poco a poco Vale no nos quita Mucho daño Eso es bueno Terremoto le hace daño Terremoto le hace daño Si 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 Vale chicos No me está haciendo Mucho daño Y eso es bueno Torterra Al Pokémon Que menos pensaba Que iba a hacer algo Acaba De darnos El combate Y así dándonos El reto Del día de hoy Así que nada chicos Ganamos a Lionel Somos campeones Del mundo Recordad Dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos En próximos vídeos Un saludito Y Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!